Ya estamos con el abogado y criminólogo Pablo de Palacio, que es colaborador jurídico, podemos decir, habitual de Es Diario. Pablo, ¿cómo estás? Es un placer, como siempre. ¿Qué tal? Un placer estar atenderos. Bueno, vamos a ver, Pablo. Yo a veces creo que soy demasiado mal pensado, o es que si acaso hay algo, digamos, extraño, al menos podemos decir en esto. Pero, como estamos viendo en pantalla, nuestra audiencia lo está viendo, esto es la ley de eutanasia, lo que estamos viendo aquí, la ley orgánica de 3 barra 2021, el 24 de marzo. Es decir, hasta aquí todo correcto, es la ley de eutanasia aprobada por el gobierno de Puerto Sánchez, ¿verdad, Pablo? Así es, esta es la ley que se aprobó y que en principio, pues, nacía con un objetivo muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, pero ahora nos vamos, por ejemplo, a la página 4 de este documento PDF, nos vamos concretamente al artículo 2 de esta ley, como está viendo nuestra audiencia, y aquí nos dice la ley. Esta ley, la ley de eutanasia, por tanto, será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que actúen o se encuentren en territorio español. Bien, personas físicas, estamos de acuerdo, evidentemente, pero personas jurídicas, hasta donde yo sé, explícaselo a nuestra audiencia, Pablo, personas jurídicas se refiere a una empresa. Es decir, de verdad, no sé si es que soy mal pensado o es que aquí hay un error garrafal que no se había percatado o se había dado cuenta, y es que esta ley de eutanasia también permite, bueno, pues, aplicar a la eutanasia, acabar con la vida de las empresas. Pues sí, así es. De hecho, en el concepto de personas jurídicas se engloba una empresa que también se podría englobar una asociación o se podría englobar cualquier otra entidad que tuviera una personalidad distinta a la de los socios o la de las personas que lo han fundado. Claro, se trata de un error garrafal por parte del legislador que lo que hace es copiar y pegar de la ley de sociedades de capital y tal cual copia-pega porque es idéntica, dice, pues, que esta ley se puede aplicar a personas jurídicas. Claro, eso hubo más allá de que, evidentemente, pues, sobre el papel parece, digamos, imposible, ¿no?, o muy improbable que se aplique, pero lo que hace es que a los jueces que únicamente tienen que aplicar la ley, no así la lógica, pues, les estés poniendo en una situación muy compleja, ¿no? Porque, claro, si alguien ahora viene con una empresa y le pide, oiga, eutanasíeme a mi empresa porque tiene unas deudas que no es capaz de hacer frente, ¿qué va a hacer el juez? ¿se va a saltar la ley? Pero, claro, pero aquí parece que estamos comentando un chiste, pero esto, claro, tiene una repercusión a nivel jurídico, a nivel judicial muy relevante, es decir, porque es lo que tú dices, literalmente, si yo tengo una empresa que, por ejemplo, está en quiebra, que está a punto de irse a pique, como se dice coloquialmente, que está a punto de entrar en concurso de acreedores, y nosotros vamos al juicio y le decimos al juez de turno que, por favor, que aplique la eutanasia a mi empresa que está a punto de morir por las quiebras, pues, esto es un jaleo importante, ¿no? Esto es un jaleo, es un jaleo porque hay un artículo de Constitución, que es el 117.3, que dice que los jueces únicamente están sometidos a la ley, con lo cual no dice que estén sometidos a la lógica, lo cual, bueno, pues, evidentemente, la ley en principio se entiende que es lógica, pero aquí ya vemos que hay veces que la ley no es lógica tampoco. Aquí vamos a explicarlo muy claro, es decir, es improbable que se aplique, ¿por qué es improbable? Porque al final, pues, como estamos diciendo, es todo lo antiderecho que se puede uno esperar, pero evidentemente parece que el legislador con esta ley no le quiere cerrar las puertas a que una empresa, pues, pueda solicitar esa eutanasia. ¿Cuál es el siguiente requisito para solicitar eutanasia? Un padecimiento grave e incurable. ¿Qué es un padecimiento grave para una empresa? Estar en una situación en la cual no puedo hacer frente a mis deudas, con lo cual, estar por debajo del 50% de capital social, si estoy con unas deudas que superan el 50% de capital social, estoy en causa de disolución, tengo que presentar la disolución y posiblemente no voy a poder hacer frente a esas deudas, con lo cual tengo que presentar el concurso de acreedores. Eso ahora cambia radicalmente. Una situación que antes era concurso de acreedores sí o sí, ahora, pues, claro, es un padecimiento grave, incurable, claro, porque si yo no tengo reservas, no tengo beneficios de años anteriores y la única manera de sacar a la empresa de esta situación sería que los socios pusieran capital, pero los socios no quieren poner, es incurable, porque esto está destinado a la quiebra. Con lo cual, ¿se produce ese padecimiento grave e incurable en una empresa? Hombre, podríamos llegar a determinar que sí, ¿no? Con lo cual, vamos, aunque decías antes, parece un chiste, pero no lo es, no lo es. Es que esto está aprobado en la ley y desde el 2021, quien quiera con una empresa solicitarlo puede hacer el experimento. Yo creo que aquí, vamos, sería importante saber qué dirían desde la magistratura, porque, claro, ante una ley que es ilógica, pero que en principio está aprobada y nadie ha dicho nada contra ello, pues veríamos de qué manera se soluciona. Bueno, decías antes, Pablo, algo que yo creo que es la base y también es algo muy irrelevante, y es que esto es un copia y pega, es decir, ante los tropecientos asesores que tiene este gobierno, ante las tropecientas personas que están por debajo del ministro o de la ministra en cuestión, es decir, porque debajo del ministro o de la ministra hay un gran número de secretarios de Estado, de asesores, de directores generales de no sé cuánto, es decir, hay una ingente cantidad de personas por debajo del titular del ministerio. Y vamos a ver, ante una ley tan importante, tan mediática, tan debatida, tan de todo, por parte de nuestros legisladores, es decir, y que nadie se hubiera dado cuenta de este error garrafal que, insistimos, como tú bien dices, lo más lógico es que ocurrirá por haber copiado de una ley anterior, copiar-pegar, lo que se hace toda la vida, lo que hacen los estudiantes en primaria, en secundaria, en la universidad, pues también lo han hecho nuestros legisladores y han cometido este error garrafal. Sí, y un error garrafal que, además, a diferencia del copiar y pegar en primaria, que nos suponía un suspenso, pues ahora se genera un problema con el Estado de Derecho porque lo que puede producir es que, claro, como la ley es posterior, hay un principio que dice que ley posterior deroga ley anterior y otra que dice que ley especial deroga ley general. Hasta el 2020 se tenía que presentar concurso. Ahora parece que ha aparecido una nueva manera para matar a una empresa, es decir, para evitar tener que ir a un concurso de acreedores, con lo cual, como he dicho ya al principio, es improbable que esto se llegue a aplicar, pero lo que me sorprende es, en primer lugar, que el legislador lo haya aprobado y cuando digo legislador no solo digo el partido de gobierno... También al Congreso, al Congreso entero. Y también todos aquellos que luego, porque Vox, por ejemplo, recurrió esta norma, pero no recurrió el artículo 2, recurrió la esencia de la norma, pero algo... O sea, que tampoco se dieron cuenta, es decir, los partidos de la oposición, después de leer 28 veces la ley a ver qué podían sacar para recurrirla, nadie se dio cuenta de que decía personas físicas y personas jurídicas, es decir, nadie, en ningún partido de la oposición se dio cuenta tampoco. Así es, nadie se dio cuenta y eso lo que genera es una situación que hasta el momento nadie ha hablado porque no ha habido ningún medio de comunicación y yo creo que es diario, es el primero que está abordando un problema que, aunque es verdad que en la práctica todavía no se ha producido, pero que se podría llegar a producir y podría generar muchísimos problemas sin solución, porque, como digo, es una ley ilógica, pero a la que, en principio, la magistratura está obligada a aplicar y a estarse. Y, por lo tanto, pues claro, se produce una circunstancia del todo anómala que, bueno, veremos de qué manera se solventa, pero lo que está claro es que aquí, cuando en el artículo 2 dice personas jurídicas, se está refiriendo a todas, porque luego ya ha habido alguna voz... Además, de ámbito públicas y privadas. Es decir, tampoco se refiere, digamos, podemos interpretar a una empresa pública, es decir, o algo en donde haya personas involucradas, ¿no? Que aquí habla de personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. Con lo cual, la empresa del panadero de la esquina, que es una SL, también entra aquí. También entra y si sigues leyendo el artículo te dice, se entenderá por persona con domicilio social o una cosa así en España, aquella que tenga, pues yo qué sé, ves, aquí se encuentra... Domicilio de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español. Claro, con lo cual, ya no es que se haya equivocado simplemente porque se haya colado lo de persona jurídica, ¿no? No, no, si es que se está entiendo que se entiende por persona jurídica en España. Con lo cual, vamos, o sea, si el error en un inicio ya es garrafal, el error, cuando lee esto del artículo 2, dices, bueno, esto es un copiar y pegar y no tiene ningún otro sentido. Con lo cual, bueno, desde aquí, yo simplemente se advierte, ¿no?, de este error, se advierte de esta problemática. Vuelvo a decir, parece improbable que esto en la práctica se llegue a aplicar, pues por lo que supondría, ¿no? Porque están quebrantando los derechos de todos los acreedores. Pero aunque no se aplique, Pablo, esto es gravísimo. Es decir, que ante una ley tan relevante y que afecta de lleno nuestro Estado de Derecho, que fue tan criticada o tan polémica, podemos decir, que generó tantas horas de debate en el Congreso, en medios de comunicación, que la oposición la vio hasta con lupa y que nadie aquí se hubiera dado cuenta de que esta ley, pues, abría las puertas a aplicar la eutanasia a una empresa, entre otras organizaciones sociales, pues, es verdaderamente alarmante, alucinante y de locos. Es aberrante y demuestra que en muchas ocasiones, lamentablemente, desde el Poder Legislativo y, sobre todo, desde las cámaras, ¿no?, de Congreso y Senado, pues, parece ser que muchas cosas que son elementales y que son fundamentales y los pilares de un Estado de Derecho, pues, pasan inadvertidas. Claro, eso lo que nos hace pensar es que realmente a lo mejor falta rigor legislativo en nuestras cámaras y, claro, a ver, yo aquí lo único que quería precisar es, me dicen, no, algunos constitucionalistas, ¿no?, con los que he tenido, pues, el placer de hablar sobre esto y me dicen, no, porque donde dice persona jurídica se refiere a que los hospitales estarán obligados a aplicarla, ¿no?, señores, o sea, cuando yo digo persona jurídica me estoy refiriendo a todas las personas jurídicas. Y, además, es que lo especifica luego, es lo que tú decías, que luego explica a lo que se refiere con persona jurídica y está hablando de públicas privadas y está incluyendo en ese grupo hasta, como decíamos, al establecimiento, al local del pueblo, de la esquina que sea un SL, por ejemplo. A todos, si tú y yo creamos una empresa, pues, nada, la podremos eutanasiar, según esta ley, con lo cual, claro, eso es aberrante. Oigan, si el legislador quería simplemente decir que los hospitales están obligados a aplicarla, que pusiera personas físicas y hospitales o centros asistenciales, pero no puede ir a personas jurídicas. Entonces, vamos, ahora sí que es verdad que si esto sale a la palestra, pues, se van a empezar a generar un conjunto de interpretaciones de aquellas para llegar a que no se aplique, pero lo que tú dices, aunque no se aplique, es súper peligroso que haya en el Poder Legislativo un error tan garrafal del que nadie después de dos años se haya dado cuenta. Y ahora la cuestión, ya para finalizar, Pablo, ¿cuál sería la solución? Es decir, ¿hacer una reforma parcial de esta ley invalidando ese artículo o cuál sería la solución legislativa? Sí, bien, lo que no puede ser es que esta ley continúe aplicándose, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, si se hace una ley que se corrija y que se diga que únicamente es aplicada de personas físicas y, si se quiere, a centros hospitalarios o asistenciales, pues, evidentemente, a partir de ese momento nadie podría solicitarlo, que hasta el momento no tengo constancia y que ninguna empresa lo haya solicitado. Pero, vamos, en este momento yo creo que... Invitamos, desde luego, si hay noticia. Invitamos a alguna empresa que esté, bueno, pues, a punto de quebrar prácticamente el curso de acreedores que lo hagan y que nos lo cuenta desde diario su experiencia. Desde luego sería del todo noticiable. El experimento sería brutal porque, es lo que digo, el juez al final tendría que aplicar la ley. Entonces, ya veríamos el juez con qué sale para no tener que aplicarla. Porque, evidentemente, según eso, pues, estaría en todo su derecho. Bueno, este es un ejemplo más, Pablo, de cómo la realidad supera a la ficción, ¿verdad? Sí, es así. Y vuelvo a decir, vuelvo a decir, lo que es una pena es que en el poder legislativo haya una falta de rigor, ¿no?, como el que hay. Porque si saben estas normas que hay, aunque a veces nos lo tomemos con cierta, digamos, pues, prudencia y con cierta, digamos, bueno, en un sentido como de chiste, ¿no?, pero que no es ningún chiste. O sea, si en una cosa tan importante, en una cosa tan importante, pues, se están produciendo estas anomalías, pues, bueno, en lo que realmente afecte a la ciudadanía es evidente que las anomalías se producen y que pueden llegar a afectar a los derechos más fundamentales de los ciudadanos. Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, te agradecemos una vez más que hubieras estado aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Un placer. Gracias. 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 Gracias.